¿Qué es el vino de San Juan? Los Vinos Blancos, una variedad muy típica en la Argentina y muy típica de San Juan, que es mi región, es el Torrontés, un vino realmente muy fresco y es ideal para regiones cálidas como Texas y como es la ciudad de Houston. Creo que el desafío es mostrarlos en esta gran ciudad y que los tejanos y los latinos en Houston puedan tener acceso a muy buenos vinos, a muy buenos precios. Les traemos nuevos vinos, les traemos una nueva región, los invitamos a probarlos. ¡Pruébenlos!